Hoy es un día muy especial, aunque este video se grabó de manera anticipada, hoy estamos con unos peregrinos en México, en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Por eso de una manera especial voy a orar por cada uno de ustedes y sus intenciones en este día. Celebramos la fiesta de la bienaventurada Virgen Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América, a la que queremos tanto y siempre nos encomendamos. Es que María Nuestra Madre, ella que se manifestó a San Juan Diego y se manifestó a todos nuestros pueblos de América con esa dulzura, siendo Morenita Señora del Cielo y de la Tierra, nos ayude a nosotros, nos acompañe en nuestras realidades de América Latina, países llenos de dificultades, de dictaduras, de corrupción, de narcotráfico, de tantas injusticias, de tantas mafias transnacionales, de tantos conflictos, pero también países llenos de esperanza, con gente tan valiosa, emprendedora, que quiere salir adelante, que ha descubierto también en la espiritualidad y en la fe, la fuerza para transformar nuestra América en una América donde Dios esté ahí, donde la Santísima Virgen nos ayude a construir relaciones donde se respete la vida, la justicia, la fraternidad y eso yo creo que es bien importante, el compromiso que tenemos todos los católicos y todos los devotos de María de Guadalupe, de poder hacer que este mundo, estas sociedades, no caigan en una corrupción, en una perversión permanente a causa de la irresponsabilidad de los poderosos. Es desde ahí, desde ese pueblo lleno de fe, que peregrina, es impresionante toda la cantidad de gente que ayer y hoy peregrinan al Santuario de Guadalupe, el pueblo santo de Dios, caminamos ahí humildemente a los pies de María y esa actitud confecciona un nuevo mundo, unos nuevos países, una nueva persona. La confianza en María que se dejó traspasar por la fuerza del Espíritu Santo, nos enseña a nosotros a vivir así. María de Guadalupe, ruega por nosotros, protégenos en este día, te honramos en esta fiesta que es tu fiesta, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.